Le hicieron algo allá en el hospital ¿A qué se refiere? Sí, alco Me tuvieron ingresado durante... Pues seis días O algo así, patrón Me estuvieron haciendo chequeos Anales, vejigales Me metieron un montón de cosas Por la boca, unos tubos Para hacerme una endoscopia de esas ¿Y ya está bueno o no? Ya estoy bueno, me han dado Tres meses de vida Ah, tres Bueno, pues no está mal Sí, que es broma, hombre Parece que el Lito El Lito se ha montado acá No sé qué se ha montado Sí, sí Me lo enseñó el otro día El Miguelito Ah, ya vino usted acá Claro, claro Ayer, de hecho No, antes de ayer, patrón Yo el fin de semana estoy, ¿sabes? Me vuelvo loco, la verdad ¿Te vuelves loco? Sí, sí Me vuelvo loco Es normal, patrón Que te echaba de menos Patrón, joder Llevamos por lo menos Dos semanas sin vernos ¿Sabes lo que me ha dicho La médica en el hospital, patrón? ¿El qué? Que yo hablaba en sueños Y no paraba de decir ¡Que venga el gordito! ¡Quiero ver al gordito! ¡Que me visite el gordito! ¿Ah, sí? No paraba de decir eso en sueños Y no sé por qué, patrón ¿Quién es el gordito? Eso es lo que a mí me gustaría saber Yo pues ando reunido Ahorita le llamo La gente suya en mi rol Anda laburosa la gente esa Ya me han dicho que han hecho Dados contigo De semillas, esas cosas Sí, pero las semillas La gente se va a tener que parar Va a tener que ser bolsas Y... ¿Y eso por qué, patrón? Me apetece a mí No le ganas nada, ¿no? No, más que sí También, también Porque los tipos Andan encabritados Allá gente La gente se anda encabritando A fierrasos Y así también Y lo que va a hacer eso Es que levanta la flecha De la tumba Nada Y el ecosistema que tenemos Acá montado Se va a... Se desestabiliza, ¿entiendes? Entiendo Oye, patrón ¿Alguna vez te han dicho que Hay veces Y situaciones en la vida De las cuales tienes que hablar Un poquito más fuerte? Yo creo que esta es una de esas situaciones Más que nada Porque yo estoy un poco sordo Por la edad Y no me entero de las cosas Delegar Delegar a veces Cuando uno tiene demasiado poder Y demasiado dinero Y poco tiempo Viene bien Así tú te centras en tus cosas Te pones a gastar tu platica Y otros se encargan De hacer el trabajo sucio Yo delego, hermano Usted sabe Pero el problema es que no hay Para quien delegar ¿Cómo que no, hombre? Ahora sí, claro Pero si usted me desaparece De semana y media ¿Qué hago, hermano? Ya, ya Pero eso fueron problemas medicales Patrón Que yo tuve que estar En el médico ingresado Con problemas de De bueno De personas mayores Pero ya estoy perfecto Listo y preparado Para la acción Andale, si prepara usted Para lo que sea Sí ¿A quién le está tocando los huevos? Los rojos Voy para allí Me planto con dos cojones Y los pongo a todos de rodillas Para que respeten Son muchos Son muchos Problemas Solo tienen problemas Llaman Vienen problemas Usted sabe que yo estoy Estuve dos días Me pasé el fin de semana afuera Dos días afuera Sí Usted sabe que tuve 64 llamadas perdidas, hermano Claro No pueden vivir sin usted, patrón ¿Usted qué cree? No, claro que pueden Pero no saben Igual estaría bien Que usted le sueltase Un poquito más la cadena A la gente Y que sean más independientes Yo no tengo cadena A nadie, hermano Yo tengo mi cadena A los míos Y ya Para que no se pasen De rosca Yo a la gente Que no es de acá Del barrio mío Como si quieren matar Y hacer lo que quieran Lo que pasa es que no saben No quieren No quieren No, claro que no ¿Qué te iba a decir yo, muchacho? Que está yendo muy bien El negocio Y que voy a 600 bolsas por día Sí Y que lo mismo necesito más, hijo Ya, es que la producción No da para tanto, hermano Esa es la del tiempo Que yo me tengo que pasar Ya adentro Para darle a ustedes 600 bolsas Pues en vez de que se pase Usted tiempo ahí dentro Y se manche usted Las manos de De polvos de talco No sé con lo que curta usted La cocaína Pero en vez de que se manche usted Y desarrolle callos Yo tengo a mis muchachos Que se pueden manchar ellos, hijo Pues sí Así a mirarlo La cosa es Según lo que yo he visto En las películas Eh, patrón Que la vida de mafioso La estás viviendo tú De alto capo criminal Pero en las películas Lo que suelen hacer siempre Los personajes Las personas como tú Es vivir Y estar todo el día De fiesta Y barcos Y más fiesta No, es que a mí no me gusta Eso, Larta Ya, ya Ya, se le nota Se le nota Se le nota A mí me gusta Andar ahí A lo raso ¿Entiende? Pisando la calle Yo me quedo acá Claro, yo me quedo acá En el barrio mío Eso es porque no confía usted En que alguien haga las cosas Mejor de lo que usted los hace Seguro No, no, no No, no se puede Es más, hermano Mire, ya ahí Ya le digo Que estamos a lunes El jueves Se va a tener que despedir De mí dos semanitas Imagínate, hermano Dos semanas ¿Y eso por qué, patrón? No, pues Me voy a visitar a mi mamá Hostias ¿Y quién se va a encargar Del barrio Y de las cosas Que tienes que hacer? Es mi hermanolito El Miguelito No sé si lo conoció ya usted Sí, sí Mi hermano Araña Ahí dejaré los tres Al comando ¿Y confías en ellos, hijo? Pues claro Son mis hermanos Vale No voy a confiar en ellos Si en algún momento Necesitan ayuda Para lo que sea Que sepas que puedes contar Conmigo y con mis muchachos Pues sí, claro, ¿no? Yo sé, pero claro Ustedes acá Me presentan los compas suyos Que la verdad No sé Me... ¿Sabes cuando un tipo Le entra por el ojo? Sí Pues bien No sé Bien, la verdad Y luego Le llamé Y dije Yo creo que lo había Matado o algo así Ah, ya Bueno, ya te digo Fueron malentendidos Medicales Ah, está bien, está bien Yo intenté decirle A la médica Que le llamase Pero es que no me dejaban Para que usted Se quedase más tranquilo Porque yo sé Porque yo sé que usted Dentro de sí Me tiene usted cariño Y me echaba usted de menos ¿A que sí, patrón? Pues sí, pues sí Claro Un tipo con el que se puede Platicar tranquilamente Imagínate Y los demás No, no Pues no Ahí Es complicado Es complicado Usted no se preocupe Usted verá Usted verá Que yo a usted leo Con ganas ahí De usted verá Ya, no se preocupe ¿Qué le iba a decir yo? Los muchachos esos Que le andaba usted Tocando los huevos Los de Los Las armas Sí ¿Qué ha pasado al final Con ellos, hijo? No tengo ni idea La verdad Esos tipos Andaban metidos allá En sus casas Como si sean ratas Que son Pero, no sé La última información Que tengo Es que el compa suyo No sé cómo se llama Uno de los dos Le dijo al Miguelito Que él mismo Se iba a infiltrar Allá adentro O algo así No entendí muy bien Creo que fue un malentendido Al final Ah Es que a mí me dijo el Miguelito Sí El patrón vino acá Uno de los compas del abuelo Dijo que el tiempo Se iba a infiltrar Dentro de la gente Las armas Y yo le dije Pues Creo que tiene algo ideado Y tiene algo en mente Y además Yo por la parte mía No sé lo que tendrá el ideado Ni lo que tiene en mente Porque necesito preguntarle Para saber qué idea tiene Pero yo aparte Tengo un muchacho Que es bastante fiel A mi hijo A el cual está siendo extorsionado Por esos muchachos Por las pintas Y por las cosas Que usted me ha contado Encaja que puedan ser los mismos Igual no lo son Pero merece la pena intentarlo Entonces pues eso Está siendo extorsionado Por ellos Y mi idea es Pues en alguna de esas Que lo vayan a citar En algún sitio Pues bueno ¿Sabe? Sí Darle lo que merecen O aparecer yo allí Con el muchacho Y decirle Vamos a ver Majos Dejar al chico tranquilo Que está trabajando bien Y ofrecerles yo Una oportunidad de negocio Donde se van a hacer de oro Y ya ahí Ganarme yo poco a poco La confianza Sacar más información Y contarle a usted Patrón Cualquier cosa que vaya Yo enterándome por ahí Ya Pero si usted quiere Si usted quiere Dar el negocio A ver Si usted se infiltra Y usted le conoce Luego usted va a tener Un embolado Porque usted lo va a tener Fichado ¿Entiende? Ya, ya Por eso hay que hacer Las cosas bien, hijo A ver Yo la verdad Que me emberraco Con el que sea Charlie A mí La vida mía Yo sé que la vida mía Tiene los días contados Hermano Viviendo en la calle Y teniendo la cala A lo que uno se dedica Pues Sabe que de la vuelta De la esquina Tiene una bala Esperándole Sí, sí A mí vale ver Que la verdad ¿Sabes lo malo De vivir en la calle, hijo? ¿El qué? En cualquier día Si te despistas Puedes atropellar Algo A decir yo, patrón Que si usted quiere Que yo haga eso Que lo pueda hacer Sin ningún tipo de problema Yo necesito Que me dé usted Su palabra De que si pasa cualquier cosa Y yo estoy en problemas Por culpa de esos muchachos Usted va a hacer Todo lo posible Para matarlos Y que no me hagan daño a mí Pues claro ¿Cómo los voy a matar? Claro O sea Eso ya no es ni Darle palabra a usted o no Yo los quiero matar Los quiero Que desaparezcan Ya, ya Esa gente Tantito Tengamos algo De ellos Donde vivien Donde lo que sea Y se van a morir Pero ¿Cuál fue el motivo De todo? ¿Qué fue lo que detonó La llama? El que Lo que detonó La llama ¿Lo de que se insultaron Tus muchachos Con los de ellos? No, no Ya no fue insultado No Es una gente Como que cree Que es superior al resto Cuando no lo es Ya Cuando tienen como Una prepotencia Mala Y Como dos Tres enfrentamientos No enfrentamientos Sino reuniones que tuvimos En las que dos No son todos La talla le digo Hay dos Tres tipos de allá Que son buena onda Pero hay dos Tres tipos de allá Que no nos aguantan Ni la barraca De su puta madre La verdad Ya Y Pues fue eso Y ya lo último Fueron unas peleas De barraca azura Que hicieron allá No estuvimos de acuerdo Con alguna cosa Que hicieron Y por encima Andaban como Faltándonos al respeto Y lo último Ya Nos dijo Que nos quitaba Que nos quitaba El grifo Que no nos iba a vender más Y que suerte De mi hijo No se preocupe Suerte para usted hermano Pero ¿Tú tienes a más proveedores? Sí Claro ¿A que hay más gente Que se dedica a lo mismo? Sí Claro Hostia Lo traen desde bien Y Esa gente También te pueden ayudar A ir a la guerra Contra ellos Me imagino Sí Pero Sería trabajo sencillo Mejor uno pa' uno Sin camiseta Patrón Usted contra el patrón De los otros Y el que gane Se queda con los dos negocios Lo dudo Lo dudo Lo dudo La verdad Es lo que hacíamos nosotros Para Debatir las trifulcas Que teníamos En el 87 Con los Los filipinos Dime Cubano Hijo ¿Cómo estás? Bavi ¿Cómo estás? Tengo un centorno Bavi Ah pues muy bien hijo Ahora me lo traes Te quería yo preguntar Una cosa Los muchachos esos Que te tienen extorsionando ¿Te han vuelto a contactar? No Bavi Pero No me tienen extorsionado Bueno Un poco sí hijo Aunque tú no quieras verlo Un poco sí que te tienen Bueno Bueno Sí Pero es que yo no No les dije Que yo no iba a trabajar más con ellos Simplemente No me volvieron a contactar Y de repente Me han estado llamando Como unos locos Sí Pero pues nada No he vuelto a la con ellos Pero yo supongo Que me van a volver a hablar Y tú no tienes el número de ellos Para reunirte ni nada No no Ellos me llaman a mí Normalmente me llamaban diario Pero luego del problema ese Pues ya no No me llamaron Que sabes lo que tienes que hacer Cuando te llamen Avisarme lo antes posible Dale Bavi Dale Bavi Pues eso En 10 te llamo Y nos reunimos Y me das eso Dale Bavi Venga Vale Por listo Ahí Ahora ¿Qué tal me escucha ahora hermano? Muy bien Muy bien La verdad Muy bien Mejor que antes Pues mucho mejor que antes Patrón Perfecto Perfecto Lo que les llaman Y el tipo este es el que le Que 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 ¿Por qué lo tienen estacionado? Pues se resulta que un día Lo cazaron por ahí Y se lo llevaron Y creo que iban de caza Y le dieron droga para vender Y pues eso Y el muchacho perdió la droga Y digamos que los otros se enfadaron Después el muchacho se metió En un quilombo con los Los morados Y fue por lo que perdió la droga Y habló con ellos Para decirles Oye que yo he perdido la droga Porque los morados me la han quitado Y ellos como que no querían saber nada Ni querían proteger a sus A sus camellos A sus trabajadores Ni nada En plan Búscate la vida Haz lo que quieras Y todo mal ¿Sabes? Si yo me pasa algo a mi patrón Con cualquier persona Pues yo puedo acudir a usted ¿No? Hijo Y usted me echará una mano Sí Sí claro Eso es así como usted Con todo el mundo que laborea para nosotros Por eso que nadie 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 le gusta hacer nada A la gente que labura con nosotros Porque sabe luego lo que le pasa Ya 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 Bueno pues eso Que investigaré Y a ver si me entero de algo De esta gente Que yo también tengo interés En conseguir algún contacto directo De alguien que venda armamento Hijo Que la verdad es que ando corto Y me gustaría comprar algo No yo le vendo lo que quiera A buen precio Igual que a todo el mundo Ya Vale Como si fuese precio directo Y ya Igual La gente que me sirve bien La gente que anda laburando bien Que se porta Y que transmite confianza Yo le doy buen precio Como el que me da a mi No le gano nada Y ya O sea Tengo plata suficiente Y mi negocio es la merca No las armas Vale Y a que precio Vendes tu los cacharritos Hijo Eh Apunte si quieres Voy 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 Eh Dame un segundo Aquí Gordito 81 Es que me he hecho un darcha Que se llama gordito Es para mi Y donde yo apunto mis cositas Jeje Dime Dime Eh SNS a 20 Eh Cerámica 35 Eh Vintage a 40 Walter a 50 Y la UCI creo que son 66 Creo Vale Y de todas estas ¿Cuál es la que Más te gusta a ti patrón? Eh Yo uso siempre la 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 Walter Vale Y accesorios Que yo he visto a muchos muchachos por ahí Con silenciadores Eh Si Los accesorios creo que son Tengo que preguntarnos Si son a 10 o 15 Cada uno O sea 10 mil No 10 dólares 10 mil y 15 mil dólares Tengo que preguntarlo Pero creo que son Creo que son a 15 mil Cada Cada uno Pero bueno O a 10 Es que me va a leer Cada verdad Póngale a 10 Póngale a 10 Vale Vale pues Pues posiblemente te quiera comprar Alguna que otra cosita Patrón Pues es de LL Los que necesiten Muy bien ¿Qué te iba a decir? Te traigo lo tuyo No sé si te lo digo Te lo dijo Miguelito el otro día Le traje los 144 Vine a por más Y tengo ya la plata Y si yo tengo ahí otro Tengo 600 Creo que me queda meta Meta Así que me queda Porón 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 Porón